Actividades del Vicegobernador de la Provincia de Corrientes, puestas en esta nota. Marcelo Buchariello, Coordinador del Programa de Formación en Oficios de la Vicegobernación. Último taller de elaboración de pizzas y panes. ¿Qué resumen podemos hacer de estos cuatro realizados? La verdad que muy contentos hoy con la bendición de Dios, la lluvia que nos está acompañando. Por ahí esto complicó un poquito a la hora de que la gente se acerque al curso, pero tuvimos más de 500 personas que se han acercado hoy a este curso con la lluvia torrencial que hay hoy. La verdad que más que satisfecho. Y gente de todas las edades y cada uno con distintas intenciones. Algunos para microemprendimiento como para mejorar la economía familiar, la gente que se acerca, ¿no? Es cierto, es cierto. Muchos con la iniciativa de un pequeño emprendimiento para mejorar la situación económica que hoy está viviendo el país. Otros para abaratar costos a la hora de hacer panes en su casa. La verdad que la expectativa ampliamente colmada. Agradecerle al doctor Gustavo Cantero que es quien hace posible siempre esto. Ha sabido acercar estos cursos a cada uno de los barrios para que la gente sea fácil poder acceder a ellos. Así es, uno más de estos que venimos realizando en distintos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, bueno, ni la lluvia los ha parado a los vecinos. Más de 500 vecinos se han hecho presentes. Y por supuesto, una convocatoria interesante. Una convocatoria que cuando decimos cuando se quiere se puede. Niños, adolescentes, personas mayores, abuelas que asisten a este curso de panes en forma permanente en las diferentes sedes. Barrio 17 de Agosto, Barrio Hipódromo, Barrio Laguna Seca, Barrio Mil Viviendas. Bueno, todos con una asistencia masiva, si se quiere, en esta convocatoria que tiene como objetivo justamente al brindar una herramienta a aquellos que quieren ser emprendedores y a aquellos que quieren llevar este sustento diario a su casa. Y esto también, me imagino, obliga un poquito a redoblar el esfuerzo y el compromiso de reanudar para más gente. Desde luego que sí. Vamos a tener una última actividad que justamente con esto que es tan preciado por todo que es fabricar un pan dulce, elaborar un pan dulce. Se va a hacer un curso intensivo de elaboración de pan dulces navideños. Ya está la fecha determinada, ya vamos a dar a conocer. Y por supuesto con una convocatoria amplia a todos quienes quieran asistir. ¡Gracias!